y el cristal está más sucio madre mía lo va es esto esto lo de los cristal como lo veis todo esto es la perra vale mira ya venas mira y abre la puerta ves todo esto todo esto es esta cabrona a que si ven aquí a que eres tu a que si que te pasa oye lovita lovita venimos a contar una noticia a los suscriptores verdad lovita ven aquí ven aquí hoy venimos a contarle una noticia a los suscriptores no pues sí chicos como habéis visto la miniatura habéis visto el título hoy os tengo que contar una noticia muy importante aunque sinceramente algunos de vosotros no os va a gustar para mí se vaya pero yo creo que no me va a gustar la idea de meter la cabeza aquí dentro porque mira esto es esta agua lleva aquí dos semanas vale hasta lloviendo muchísimo pero muchísimo y estado frío así que dios mío mira lo voy a hacer por vosotros porque porque os lo merecéis vale lo merecéis que esté tan guapo en el vídeo en verdad no sé ni lo que estoy haciendo ya está es que está tan fría pa está tan frío y es que al tener el pelo de negro a la gente negra ya sabéis que nuestro pelo es un es un pelo muy especial que en verdad parece que está mojado pero no está mojado lo único que es como la hoja está la que no se moja pues eso es este es el pelo mío vale así que chicos dejando las tonterías vamos a poner en música triste música de en verdad no tengo ni idea que música ha puesto pero bueno hoy visto el título hay visto la miniatura hoy chicos nos vamos de youtube soy chicos ahora mismo estoy en mis peores etapas de mi vida y sinceramente no sé qué hacer vale no sé qué hacer porque necesito toda vuestra ayuda estoy en el 50 por ciento si dejar youtube o seguir youtube vale pero sabéis que chicos que en esta vida dios nos enseñó que muchas veces nos quedaremos muchas veces nos quedaremos desde muy muy alto pero no dios nos hizo con dos piernas que es pero si nos caemos nos volvemos a levantar y volvemos a andar vale así que por favor camilo quítame la música triste quítame el blanco y negro porque chicos que a mí lo queda para mucho 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 tiempo porque sinceramente sí muchas veces estamos pero me cago en el agua está que está todo fría va que esto está que está comiendo acá tenemos una vaca que tenemos una vaca en vez de no va vaca oye vaca 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 así que chicos dejando las tonterías si vale estoy a puntito de dejar youtube chicos porque ya como habéis visto he pegado dos semanas sin subir vídeo por el problema que tenían muchísimos tres tenían muchísimos problemas pero no chicos me dio para pensar el mismo canarias porque en serio chicos habéis visto que preciosidad no solecito vale porque mira el único sol que hay aquí en galicia es este es ese que veis ahí pero se va a ir en 0, se va de ahí se va de ahí así que es rarísimo es rarísimo de que esté ahí ese sol rarísimo pero bueno no hemos venido a hablar del tiempo porque yo no soy una persona del clima vale porque no igual si vamos a hacer una escena del tiempo a ver donde puedo dejar la cámara da igual la cogemos ni la mano pero aquí estamos chicos en el clima ya como veis tenemos un sol como veis chicos hoy estamos en un día muy soleado porque está a punto de irse el solecito tenemos un grado de 9 grados por la noche y por el día mediante el día tenemos un grado de grado medio 14 grados no sé ni lo que estoy diciendo tío no sé que me pasa pero habéis visto chicos el camino el tonto el gracioso ha vuelto chicos y así que tranquilo no os preocupéis porque camilo hay para mucho rato youtube no lo voy a dejar chicos sino que os voy a necesitar ahora mismo a todos de vosotros si os voy a necesitar en el que me pongáis ideas abajo en los comentarios de que queréis vivir de que vídeos queréis próximamente de bromas de con loba y de que por favor tengo que volver a entrenar porque hablando me ahogo tío me ahogo tío que pasó en verdad chicos sinceramente solamente quería subir este vídeo para avisaros de que tranquilo chicos solo necesitaba desconectar un poco y espabilar abrir los ojos pensar recapacitar y deciros que muchísimas gracias a todo el mundo que me estaba preguntando camilo dónde estás camilo vuelve pronto camilo por favor no me eches de manos no sería al revés no me echéis de manos pero bueno ya vosotros me entendéis vale habéis visto no? ya ha vuelto la motivación la de antes chicos solamente necesitaba desconectar honestly ehh eh acaba de pegar un saldo loba de de aquí a aqui vale esto le acaba de pegar un salto y casi se cae la tonta pero bueno es loba que por cierto ves ese cristal de ahí donde está ves esto esto lo hizo lorena esto lo hizo lorena que esta más fuerte que justo ¿A que sí luego? Hostia, voy a hacer unas fotitos justamente a Loba aquí Para Instagram, ¿vale? Tenéis su Instagram por aquí, chicos Por si queréis ir a darle una visitita y seguirla, ¿vale? Así que su Instagram justamente ahí en toda la cara ¿Vale? Así que ir porque justamente va a subir fotito nueva Así que chicos, en resumen, ¿vale? Porque no quiero que se me... Loba no se quiere, tío Loba no se quiere Ha saltado de aquí Aquí Y casi se mata Está bien, perfecto Ahora sí, chicos A ver si Loba me deja terminar el vídeo Solamente, chicos, quería deciros de que Camilo va a ver para mucho rato, chicos Porque sinceramente Téganme en Instagram para que veáis que hago en mi día a día ¿Qué cosas solemos hacer, vale? ¿Qué bromita me soleís recomendar? Aunque también, chicos Os recomiendo bastante que me pongáis ideas abajo aquí Justamente en los comentarios De que... Perdón ¿De qué vídeo queréis que suba próximamente? Me podéis poner Camilo, puedes hacerle esta broma O ir a mi Instagram Hablarme por DM, ¿vale? Porque ahí suelo hablar con todos de vosotros Así que, chicos, te recomiendo bastante De que me sigas en mi Instagram Y ahí también donde me podéis decir ideas De qué broma puedo subir De qué vídeo solo puedo subir De qué cosas le puedo hacer A Fizz para matarlo Joder, tengo que entrenar de verdad, tío Me pasa algo Y tengo que entrenar ¿En serio? Ni yo me lo creo Hace... Uy, de un momento estaba todo negro No sea gracioso No es que... Ya sé que soy negro, ¿vale? Pero es que justamente Había aparecido una escena ahí Eh... Mira Déjalo, ¿vale? Déjalo Sí, te estás riendo ahora mismo Pero déjalo, déjalo Así que, chicos Dejadme las tonterías Ahora sí que me despido de este vídeo Y quería deciros también, chicos De que mañana se va a ver un vídeo Y pasa mañana Posiblemente no Porque tendré que preparar El del siguiente, siguiente, ¿sabes? Así que Mañana aún así tenéis vídeos Así que estaros atentos A que a partir de las 9, 9 y media Tenéis vídeo Ahora sí Así que Espero que, chicos Estéis muy atentos a mi canal Igual que el canal secundario Porque en el canal secundario Ahí subiré vídeo diario, ¿vale? De GTA 5 online Así que te recomiendo bastante De que vayas Así que, chicos ¡MAMÁ! Así que, chicos Te recomiendo bastante De que vayas a mi canal secundario Como que estés atento En este canal principal Así que, chicos Sin más dilación Ahora sí Que nos vemos En el vídeo de mañana ¡Chao!